hola que más todo bien aquí estamos en un vídeo te va a enseñar cómo configurar el tono de las llamadas en este que es un samsung a 32 vamos a ir a la parte de ajustes acá en esta opción vamos a darle en ajustes en ajustes vamos a bajar un poco hasta donde dice aquí sonidos y vibración en esta opción nosotros vamos a ir a la primera acá en esta primera que dice tono de llamadas aquí en tono de llamadas le vamos a dar y tenemos todo este listado todos estos son tonos ya hasta acá abajo vale nosotros podemos solamente ir seleccionando ahí podemos ir escuchándolos o de acá arriba también hay otros ya podemos acá controlar el volumen como queremos que existe al máximo el volumen o pues dejarlo en la mitad o como queramos vale vamos a darle atrás aquí vamos a dejarlo alto y vamos a seleccionar eso dejemos allí dejamos que solamente con seleccionarlo ahí ya va a quedar configurado listo si nosotros miramos en toda esta lista y no encontramos un sonido que nos guste también podemos seleccionar música que tengamos en el teléfono vamos a ir acá a la esquina donde aparece más y aquí nos va a salir toda la música pues este teléfono no tiene no tiene música solamente tiene un sonido acá y sería digamos tendríamos acá por álbumes que aparece los álbumes los artistas y las carpetas que tengamos de música bueno aquí me aparece una solamente en el caso de que digamos sea esta la que nos guste entonces le vamos a dar acá en la parte de acá arriba realizado y quedaría guardado ese tono acá vale quedaría configurado sin necesidad de hacer nada más ahí ya quedaría listo vale vale si el vídeo fue de ayuda te invito a suscribirte saludos amigos